El programa Onda Local inició sus transmisiones radiales en el año 2000 como un espacio independiente para informar y generar debate en torno a temas municipales desarrollando un periodismo de investigación de calidad en el que también hay espacio para el análisis y la participación ciudadana y para conversar sobre estos 18 años de periodismo hoy nos acompañan en el estudio Patricio Orozco, conductora, editora y fundadora de Onda Local y Cristófer Mendoza Girón, periodista y premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal Muchas gracias Patricia, muchas gracias Cristófer por estar con nosotros en el programa Felicidades por los 18 años de trabajo periodístico, de calidad Lamentablemente lo están cumpliendo en una situación bastante dura en la que se enfrenta el país Pero Patricia, contanos qué ha significado para vos estar al frente de este que es el mejor programa radial de temas municipales que hay en Nicaragua Bueno, ha sido un gusto poder conversar con la audiencia poder escuchar a la gente que plantea problemas, que plantea situaciones particulares o situaciones generales de una comunidad Eso ha sido extraordinario en esta experiencia de Onda Local poder escuchar a la gente de distintos territorios Y nosotros tenemos como lema que Managua no es Nicaragua No estamos a favor del Managua centrismo Entonces da mucho gusto escuchar gente que te llama o que la entrevistamos y habla de distintos territorios del país Esa cosa, por decirlo de alguna manera, ha sido muy fuerte, muy interesante en Onda Local ¿Cómo nace Onda Local? Ustedes vieron que había la necesidad de llenar un vacío relacionado a información de los municipios de Nicaragua Precisamente los medios de comunicación se centraban en Managua Bueno, la idea original fue de Carlos Fernando Chamorro Tengo que hacerle mérito a Sofía Montenegro también que fueron quienes hicieron las primeras reflexiones Luego me invitaron para compartir esta idea Estaba Elvira Cuadra también Y ahí surgió exactamente eso que vos señalás Cómo había una ausencia de información que se generaba en los territorios, en todos los territorios de Nicaragua que era valiosa información pero que lamentablemente no se recogía en los medios por así decirles, nacionales sino que la mayoría de medios lo que recogía era información de Managua y lo que aparecía en muchos espacios de prensa escrita y hasta televisiva eran el problema de los rastros, el problema de la basura el problema del mercado cosas de segundo orden y no ponían en el centro la realidad del municipio las apuestas por el desarrollo de ese municipio estaban totalmente ausentes Christopher, ustedes se han enfocado en hacer un periodismo de investigación de profundidad con mucho análisis durante todo este periodo es una redacción de hecho bastante joven y talentosa ¿Cómo ustedes definen una agenda? ¿Qué es lo que deciden que puede ser valioso para las poblaciones en los municipios? ¿Y que ustedes deciden, bueno, este va a ser el tema que vamos a cubrir? Bien, antes de toda esta situación que vive el país que prácticamente nos ha obligado a mantener como en la agenda la situación que vive el país sin embargo, siempre tomar en cuenta esto que nos ha caracterizado en los 18 años que es la sugerencia de la ciudadanía que es también seguir los procesos que tienen que ver con con el tema de lo presupuestario con el tema de los distintos momentos en donde la ciudadanía también puede participar para dar su aporte a sus localidades en los distintos procesos que te indican la ley la ley de participación ciudadana la ley de municipios las posibilidades que te brinda así que nosotros nos guiamos por esto intentando darle a la ciudadanía información sobre cuáles son los procesos que se deben de seguir los aspectos que pueden tomar en cuenta para hacer efectiva su participación y pues nosotros seguimos ahora en esta nueva era de redes sociales también mucha ciudadanía nos escribe estamos monitoreando las distintas publicaciones también porque muchas veces medios de comunicación te cuento que muchos medios de comunicación publican temas muy importantes muy necesarios sin embargo ocurre de una manera muy cimera muy superficial y lo que nosotros queremos es retomar algunos de estos temas y los llevamos más allá más allá inclusive de solamente escuchar los puntos de vista de los especialistas de las especialistas sobre los temas y lo que hacemos es integrar a los verdaderos protagonistas de los temas o de las situaciones que vive el país y es ahí donde insertamos a la ciudadanía que siempre intentamos que se haga efectivo este eslogan que hemos asumido que es el poder de la palabra para la gente Ustedes se han enfocado en temas de profundidad muy relacionados a la minería por ejemplo el medio ambiente el acceso al agua hasta hace tres meses esta era principalmente la labor que ejercían como periodistas ustedes ahora la agenda cambió por lo que está pasando en Nicaragua con más de 400 muertos reportados pero que tan fácil o más bien que dificultades se tenían que enfrentar ustedes en el acceso a la información para contar esas historias en los municipios Bueno, recordar que prácticamente hemos vivido dos etapas en la vida municipal cuando las y los alcaldes aceptaban platicar con la gente invitar las actividades y nosotras muchas veces estuvimos la participación de alcaldes de alcaldesas que respondían a lo que la gente les señalaba o que escuchaban las sugerencias que la ciudadanía planteaba cantidad de alcaldes cantidad de alcaldes de todos los signos políticos que buscarla sin embargo en el último periodo con el gobierno actual con la orden de acallar a los funcionarios y funcionarias públicas encontramos alcaldes y alcaldesas concejales que tienen orden de no hablar y ahí viene un otro momento donde la participación ciudadana si bien ha crecido hay mucha voluntad de la gente te encuentras autoridades que no quieren hablar o no quieren expresarse frente a la gente que les eligió incluso entonces ahí se nos ha presentado un problema porque muchas veces no encontrar la voz del alcalde de la alcaldesa o de funcionarios públicos que puedan querer dar información que la gente necesita tener porque no es información por molestar pues es información que la gente tiene que tener tiene que saber de lo que está pasando en su municipio cuáles son los planes con su municipio si en esos planes está incorporado el problema de una comunidad que ha sido planteado las autoridades entonces nos encontramos con esa dificultad la falta de acceso como medio de comunicación a informaciones reales que la gente tiene derecho a saber y es curioso esta parte que menciona Patricia porque justamente esas autoridades de antes de 2007 prácticamente son las mismas que tenemos hoy en día muchas de ellas estamos hablando de alcaldes como Saraxeledón como Leonidas Centeno en Ginoteca estamos hablando de César Vázquez en Tipitapa o Francisco Valenzuela en Estelí que acudían a espacios de comunicación como onda local para hacer sus demandas ante las autoridades nacionales y en ese entonces acudían a lo que ellos mencionan y es efectivo según la ley tienen una autonomía como municipios y pueden hacer sus propios planteamientos sin embargo hoy en día esa versión ha cambiado totalmente cuando le hemos buscado en distintos momentos nos han dicho que la información tiene que ver o la información únicamente la pueden facilitar si nosotros hacemos una solicitud al gobierno central o a las autoridades centrales para que ellos puedan que representen a Rosario Murillo prácticamente exactamente y que responden a una política a la cual son fieles por ejemplo eso último me lo mencionaba un alcalde allá en el municipio de San Juan de Nicaragua me decía yo soy fiel a los lineamientos del partido así que no te puedo dar información si no es que me autorizan entonces ¿en dónde está la autonomía municipal? eso es algo que ya los alcaldes actuales lo manejan sin embargo totalmente lo hacen a un lado nada más dando respuesta a un lineamiento a un planteamiento hecho de una estructura partidaria yo creo que se le ha hecho mucho daño al municipio a la agenda municipal a los intereses de la ciudadanía en cada territorio con esta prohibición de hacer circular la información no se trata de que yo pueda dar la información que me compete no la gente tiene derecho a saber toda la información entonces además hay una ley de acceso a la información hay una ley de acceso a la información pública pero además no hay daño al medio fíjate que el daño es a la ciudadanía que tiene derecho a conocer toda la información posible de lo que pasa en tu barrio en tu comunidad en tu municipio creo que ahí ha sido una cosa terrible con la que hemos tenido que batallar y hemos buscado alternativas para eso y ahí buscamos gente que es especialista que se ha ido especializando muchas veces la encontramos en las universidades las universidades en ese sentido las personas que ahí laboran han compartido sus puntos de vista y es una otra manera de poner a la universidad al servicio de la comunidad entonces ante la ausencia de una autoridad elegida votada por la gente te encuentras con otras personas que son docentes universitarios mujeres docentes universitarias que si están abiertas a brindar información a analizar los problemas desde ese punto de vista a pesar de esos obstáculos que han tenido ustedes han hecho un periodismo que todos los años es reconocido en este país con el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro también han ganado bueno tienen una larga lista de premios ya acumulados en estos 18 años de trabajo ahora se abre si una segunda una nueva etapa más bien no solo para ustedes sino para el periodismo en general que ha sido esta dura represión desatada por el régimen de Daniel Ortega contra los periodistas el 18 de abril cuando comenzó toda esta crisis un colega de ustedes miembro de la redacción Julio resultó brutalmente agredido por la hueste de Ortega ¿cómo ha cambiado esto la redacción de Onda local? ¿cómo se están enfrentando ustedes a esta situación? bueno yo creo que la situación contra el periodismo viene un poquito más para atrás el tema del no acceso a la información pública es algo que ya nos afectaba por un lado por otro lado el tema de cómo se reparte el pastel publicitario no porque lleguemos a pedir sino que el pastel publicitario estatal viene del presupuesto general de la república que viene de los impuestos tuyos, míos del vecino o de la vecina ¿verdad? de la gente entonces ahí hay otro problema y en el tercer periodo que vos señalás las agresiones directas pues de alguna manera ya lo estábamos enfrentando con el acompañamiento que hicimos al movimiento campesino en su demanda de que derogara la ley que les dañaba sus tierras sus propiedades la ley canalera y ahí Julio también fue objeto de golpes de parte de la policía los dieron al suelo los enchacharon como decimos popularmente y esta vez nuevamente en el esfuerzo de informar a la ciudadanía fuimos hasta este centro comercial en los primeros días de la de la de que comenzaron las marchas estudiantiles y que comenzó la protesta y como decimos Julio fue brutalmente agredido tan brutal que hoy y todavía no recupera parte de su memoria aquella vinculada al evento propiamente Julio estaba filmando para hacer un facebook live y llevar la información a la ciudadanía de que es lo que estaba pasando en este lugar y como llegaron porque no habían policías en primer lugar eran encamisetados las camisetas blancas esas con logos del gobierno y multicolores y luego llegaron los motorizados esto por supuesto que nos ha hecho detenernos a pensar muchas veces en nuestro trabajo lo que hacemos diariamente lo que es un derecho para la ciudadanía también tener información acceso a información y por nuestra parte también a informar y expresar nuestros puntos de vista y hacer nuestro trabajo y esto nos ha llevado a hablar muchas veces con periodistas que vienen de otros países que tienen experiencia muchas veces en dar cobertura a guerras y nos han no golpea porque si en guerras es reconocido el trabajo periodístico si en las guerras los distintos bandos que se enfrentan tienen respeto por el chaleco o por el carnet de periodistas que la labor que desempeña es humanitaria de informativa meramente en esos lugares están inóspitos es respetada la labor periodística pero en Nicaragua no ocurre de esa manera en Nicaragua hay otros periodistas que nos han dicho para entrar a Nicaragua no podemos decir que somos periodistas o sea es una de las cosas que te dicen nosotros como nacionales cuando salimos o entramos de este país nos preguntan que si somos periodistas todo el tiempo entonces yo lo que he dicho aquí todo el mundo se está convirtiendo en periodista no ven que cada teléfono es un ojo para todo ciudadano o sea lo que hacemos nosotros es meramente eso es la necesidad de informarle a la ciudadanía pero en esta ocasión nos hemos visto en la necesidad de hacer ese tipo de reflexiones y saber que el trabajo que hacemos es un trabajo de alto riesgo ahora es imposible que podamos salir por nuestra cuenta antes Patricia agarraba su libreta y su grabadora y podría ir tranquila a una conferencia de prensa hoy en día si Patricia se encuentra sola para hacer eso no es posible tenemos que andar acompañados tenemos que andar pendientes del número telefónico de uno o del otro o de que persona está cerca de esa persona alguien de confianza ese tipo de cosas dado al nivel de riesgo que tiene nuestra labor informativa ojalá que sea una situación que cambie pronto lamentablemente nos quedamos sin tiempo ya en el programa pero les agradezco mucho Patricia por estar con nosotros aquí felicidades por los 18 años de trabajo periodístico y ojalá que vengan muchos más gracias gracias